¡Muy buenos días, amiguis! ¿Cómo están? Yo hoy madrugué. De hecho, cuando les estoy contando, esto son las 7.58 de la mañana. Tendría viernes. Mira, ni siquiera he hecho la cama. Esto es realidad. Realidad absoluta. Solo me levanté. Hoy pretendo hacer una locura. Quiero hacer un rally donde visite por lo menos dos de los cafés, de la ruta del café. Y entre medio tengo que ir a Venus Gardena. Las uñas. Y ya de la vuelta tengo reuniones. Entonces vamos a ver cómo me va, porque mañana me voy de Santiago. Entonces, tiene que ser ya entre hoy y mañana. No terminar la ruta, pero avanzar lo más posible. Creo que me quedan... Ese que la cuenta. Llevo 12 de 18, se me quedan 6. Si hoy visito 2 o 3, ya tengo el 40 a 50% de la lista que me falta. Creo que es la que está más lejos del ratio. ¿Del ratio? ¿Del radio? ¿Por qué estoy hablando así? Qué atrodo, amigo. No he despertado. Me ha pasado... Olvidé que me había maquillado. Voy a tener que revisar después que no me haya corrido el maquillaje. Bueno. Sigo acá porque olvidé cargar mi celular. Tiene 66% de batería. Que no es poco, pero... Yo lo ocupo mucho para grabar parte de los vlogs. Entonces necesito que esté al 100%. No quiero esperar más. Así que voy a ver si en la cafetería me prestan para entufarlo. Y si no, cuando me hagan las uñas. Pero, como les decía, el que más se escapa del radio de los cafés es el 12.95. Que se, ya lo visité este año. Porque me habían dado el dato que a las... Creo que a las 5 de la tarde, como a la hora de la 11 en Chile en el fondo. Bueno, igual siento que en la 11 en Chile es un poco más tarde. Bueno, pero en Argentina es la merienda. Es por la merienda. Que hay una promoción de café con medialuna. Las medialunas son buenísimas. Por eso fui una vez, pero yo fui temprano. Y pretendo hacer la misma hora que ir a desayunar. Lo único que me da miedo es que adentro es pequeño. Tienen una terraza muy grande. Pero no quiero sentarme afuera porque hay un grado. Bueno, voy a ir con meagrigo peludo. Voy bien agriga. Este suéter de Galia es bien grueso. Y nada, amiguis. Vamos a la aventura. A ver si logro este rally. Y nada, amiguis. Y nada, amiguis. Meagrime. ėjimo nuori. Amiguis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora lo que quiero es estar un rato chill y después literalmente como darme un baño y acostarme. Creo que hoy por fin voy a poder acostarme a la prudente. Pasó un camión tan fuerte que prendió la alarma de los autos que estaban estacionados. Voy a esperar a que termine la alarma para poder hablar porque si no, qué molesta. Quizá ni siquiera se va a alcanzar a escuchar el video, pero a mí me distrae. Ahí paro. Ya. Primero que todo, las uñas. Estas son mis uñas. Son de cerezas. Me las hizo Marité de Venus Garden. Como les dije la otra vez, en Venus Garden tienen 20% de descuento si es que van de mi parte. Y la próxima semana me voy a hacer un facial porque aparte de uñas hacen pedicure, faciales, masajes. Tienen un servicio de nutrición. También ahora vi en Instagram que estaban promocionando, así que está bien interesante. Hay una sede en Providencia, que es a la que voy yo, que está en Padre Mariano. Si no me quiero... Sí, Padre Mariano. Como entre Pedro Aldilla y Manuel Montt, referencia a metros. Y también están los Andes en la calle Tres Carreras. Por si son de los Andes, les dejo el dato también. Pueden usar mi descuento también. Y lo otro importante que pasó hoy es que llevo 15 de 18 estampillas de mi pasaporte. Me quedan solo tres. Hoy logré ir a tres cafés de la Ruta del Café. Así que ya lo voy a terminar. Mi meta era terminarlo en agosto para hacer la revisión de las cafeterías cuando terminé vlogos. Y estuve revisando el calendario y calculé mal. Porque agosto los vlogos terminan un sábado. Entonces yo ese domingo igual tengo que subir un video porque mi compromiso este año era subir videos todos los domingos. Así que ese domingo voy a hacer un review de las cafeterías. Contarles mi experiencia y todo. Y cuál les recomiendo. Y así también les sirve quizás por si, por ejemplo, no son de Santiago y vienen por un día o por un par de días. Como para que puedan agarrar como alguna recomendación. Bueno, las que visité hoy fue el porta de La Moneda. Está justo al frente del Palacio de La Moneda. Está en una plaza de bolsillo. Entonces es como un stand, como un carrito con café para llevar. O sea, igual puedes sentarte ahí a tomar el café, pero es más al paso. La otra que visité fue el café Caribe que me encantó porque la señora que lo estampó, lo estampó al revés. Y me dijo, perdón, perdón. Y yo así como, no, amo que esté al revés. Es como, tiene su toque. Café Caribe está en el Paseo Má. Y debo decir que yo tenía un poco de prejuicio porque siempre pasaba por afuera y pensé que era como un café con pierna. Me imagino que en algún punto fue un café con pierna. Pero ahora obvio no. Pero no sé, por eso yo creo que nunca había entrado muy rico al café y el lugar adentro es precioso. Tiene esa... No quiero equivocarme y decir que era un café con pierna si es que no lo era. Pero según yo, yo me acuerdo una vez vi una cuestión. Era como un documental. Era como un reportaje que hicieron en las noticias, pero hace mil años, de los cafés con pierna. Y que toda la estética de los espejos es porque en un punto había un momento que se llamaba como el minuto feliz, algo así. Donde básicamente mostraban las boobies. Entonces se veía de todos los ángulos. Creo que es por eso. En verdad, no quiero equivocarme y decir algo no a qué ver. Pero según yo era eso. Entonces, la estética es muy de fuente de eso. Y es muy bonito el lugar, de verdad. Y al lado está el café Haití, que pasé por afuera y caché que era similar. Por eso tengo la idea de que alguna vez fue un café con pierna. Pero eso, muy rico. Me dieron un vaso de soda, que siento que es como clásico de fuente de soda. Y son esos típicos lugares donde afuera tienen como unas mesas de pie, unas mesas altas. Entonces las personas como que toman su café de pie. Siento que es algo muy característico del Centro Santiago. Y de todos los cafés que he pedido para llevar, en los que no he entregado mi vaso. O de que me han dado los vasos propios del lugar. Siento que el vaso del Café Caribe era muy cute. Tenía la tapa roja. Todo era muy lindo en el Café Caribe. Fue como que quiero volver a tomar fotos. Es muy lindo el lugar. Y el último que visité fue... Uy, se me perdió. Siento que cada vez que lo abro aparecen hojas nuevas. Café 12.95, que este es el que ya les había comentado que yo fui una vez. Porque me habían recomendado las medialunas. Aquí fui a desayunar. Era barato. Pedí un... O sea, era un precio muy bueno. Siendo que es un buen café, un café de especialidad. Me costó todo como 5 lucas. Pedí tostadas con palta. Venían 3 tostadas. Que ya es harto, considerando lo caras que están las tostadas con palta en este momento. Sobre todo en cafeterías de especialidad. Y pedí un flat white. Y todo me costó alrededor de 5 lucas. Así que recomendado también. Ese está... General Maquena. Que es una calle grande que está como hacia la estación Mapocho. Está cerca de la estación Mapocho, cerca del metro Calicanto. Como referencia. Y hay una parte de ahí que me gusta mucho. Que siempre me ha gustado. Que es donde hay un edificio en la PDI. Al frente hay un edificio donde hay unos árboles afuera muy lindos. Y no sé qué edificio es en verdad. Pero en un momento pensé que era un edificio súper casó. Pero creo que no. Pero estás justo frente a la PDI. Que creo que a la vuelta es un juzgado de algo. Lo que hice fue ir ahí primero. Después me fui caminando al Café Caribe. Que está llegando al metro Universidad de Chile. O sea, en el Paseo Má. Entonces eran como 20 minutos caminando desde 12.95 hasta el Paseo Má. Y después me fui a hacer las uñas. Y a la vuelta pasé al Porta. Porque dije ya, ya que estoy afuera. Me quedaban como dos horas para la primera reunión. Entonces dije, voy a aprovechar. Y el Porta que está al lado de la moneda. Está justo fuera del metro. Entonces era cosa como de bajarme de la micro a la media. Y después volver a meterme al metro. Así que todo bien. Vamos a lograr el cometido. Y ahora lo que estaba haciendo era esperar. Que me llegaron unas cosas para una campaña. Y faltaron unas cosas. Y estoy esperando que me dijeron que me iban a llegar a las 3. Y son las 5. Todavía no me han llegado. Entonces si no me llegan. No puedo grabar el contenido. Que lo quieren revisar este fin de semana. Entonces estoy un poco histérica. Pero no importa. Las reuniones que tuve me fue súper bien. Así que estoy contenta. Y yo llegué. Y tengo esta bolsa del súper. Todavía no la he desempacado. Porque llegué. Me lavé las manos. Y me metí a la primera reunión. Así que tengo que guardar estas cosas. Tengo que almorzar. Estoy muerta de hambre. Tengo unas papas fritas. Pero son para el contenido que les conté que quiero grabar. También compré una palta. Que me va a servir para eso. Y pan de completo. Que mi plan era mañana almorzar completo. Porque necesito... O sea, me sirve de grabar unos completos para el contenido que les dije que tengo que hacer. Pero si no me llega el producto que está faltando. No sé qué voy a... O sea, puedo... Me la voy a ingenuar de alguna manera. Pero no sé. Bueno. Eso, amiguis. Así que voy a dejar este video hasta acá. Nos vemos mañana. Mañana tengo primera clase. Y ahí les voy a estar contando más de qué se trata. Eso. Muchas gracias por ver los blogos. No sé en qué fecha estamos en este momento. Me imagino que el 26 o 27. Quedan muy pocos ya. Creo que ya lo logré. Creo que ya vamos a lograr un video diario durante agosto. El otro día me comentaron que una persona que no... Que recién había empezado a ver mis videos. Que he encontrado un poco latero. Como que en mis videos yo hablara más que mostrar cosas. Si también son nuevos, les cuento que ese formato es solamente por agosto. Porque en agosto mi idea era hacer videos diarios. Entonces sí o sí voy a estar hablando, comentando cosas que hice en el día. Pero si no les gusta ese tipo de contenido. Yo hago vlogs semanales que subo los domingos. Donde ahí hablo muy poco y muestro mucho. Muestro, muestro, muestro lugares. Muestro comida, las cosas que estoy haciendo, etc. Así que eso. Les dejo la invitación si es que les interesa. Y nos vemos en un próximo video.